Música Un vuelo de aviones teledirigidos Una playa que aparece muerta En la noche una estrella de acero Confunde al marinero Las nubes blancas, el cielo oscuro Me van diciendo que se aproxima el diluvio Mi nave espera que mañana sopla el viento Sobre los lánguidos mastiles Partirá, la nave partirá Donde llegará, nunca se sabrá Será como el arca de noé Por la mañana yo me iré La bruma se extiende sobre el agua Y un lamento se pierde en las montañas Cada día una pena se escapa Del fondo de mi alma Tierra y mar, cálidos vientos En la ciudad se ha perdido la alegría Ya nadie canta, no se escuchan melodías Los cansados pájaros han muerto Partirá, la nave partirá Partirá, la nave partirá Donde llegará, donde llegará Nunca se sabrá Nunca se sabrá Será como el arca de noé Partirá, la nave partirá Por la mañana yo me iré Partirá, la nave partirá Donde llegará Nunca se sabrá Partirá, la nave partirá Donde llegará Donde llegará Nunca se sabrá La, la, la La, 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 la coworkerá